Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte una información muy importante que está relacionada con la devolución del FONAVI. Recordemos que el 12 de enero del presente año se debatió en el Pleno del Congreso y se aprobó justamente la ley que modifica la Ley 31.173, ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29.625, que es justamente la Ley de la Devolución del Dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. ¿Ok? Mira, te comento algo muy importante. Desde el día 12, que en este caso fue aprobado a través de un texto sustitutorio en el Pleno, recién y por fin el día 21, el día viernes 21, la autógrafa ha sido firmada y enviada al Ejecutivo. Aquí tenemos la autógrafa que se ha firmado, en este caso lo ha firmado obviamente la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, y recién ha sido remitida en este caso, este último viernes 21 de enero del 2022. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que ahora nosotros debemos esperar es que en este caso, el Ejecutivo se pronuncie respecto a esta autógrafa enviada. Recordemos que el plazo máximo que tiene en este caso son 15 días hábiles. Si nosotros contamos del 21 de enero que fue enviado a la prórroga los 15 días hábiles, está venciendo justamente el 11 de febrero del 2022. Entonces, en este caso, Pedro Castillo tiene tres opciones respecto a esta autógrafa que se le ha enviado de la devolución del FONAVI. La primera opción sería que lo promulgue, lo firme y ya se haga ley y se publique en el Diario Oficial del Peruano. Esa sería la primera opción. La segunda opción sería que lo observe. Y si lo observa, regresaría al Congreso, seguramente regresaría a las comisiones respectivas, y luego se modificarían ciertas cosas, o se cambiarían ciertas cosas para que regrese al Pleno otra vez, se vuelva a debatir, y se alargue más todo este tiempo. O la tercera opción sería no hacer nada, simplemente hasta el 11 de febrero no hace nada, y el Congreso lo podría aprobar por insistencia. Bien, queridos amigos, entonces hay que esperar, tenemos fecha, en este caso sería el 11 de febrero la fecha máxima, y ya yo le voy a tener noticias relacionadas a este tema. No se preocupen, no se olviden de suscribirse al canal para que estén enterados con información veraz y concisa. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho, queridos amigos.